Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación. Le deseamos el mejor de los éxitos. La asignatura de presupuestos es una materia troncal con cuatro créditos. Se le imparte en el quinto ciclo de las carreras de administración en banca y finanzas y administración de empresas y en el séptimo ciclo de contabilidad y auditoría. La importancia de esta asignatura radica en mantener un plan de operatividad dentro de los límites razonables, además de ser un elemento para el cumplimiento de políticas y estrategias de la empresa orientándolas hacia los objetivos previamente trazados. Por tanto, el presupuesto como tal es un instrumento de dirección ampliamente empleado, que facilita a usted el manejo de considerables cantidades de información disponibles en las empresas. Una eficaz confección del presupuesto puede optimizar la toma de decisiones. Suministra un punto de referencia para medir y controlar los resultados. Amplía la comunicación y análisis general en el seno de la organización y establece un acuerdo entre los directivos en cuanto a las metas y dispone de un buen proceso de planificación y confección de los presupuestos. No olvide que la autodisciplina es un factor de éxito en todas las actividades humanas. En nuestro caso, en la educación a distancia cobra gran importancia. Por tanto, trabaje planificadamente y con seguridad alcanzará el éxito en sus estudios, sin perder de vista, sobre todo, que como persona debe procurar una formación integral. Bienvenido y éxitos.